¿Qué es la revisión de los permisos? No lo hicieron, pero nunca se revisó el funcionamiento del transporte escolar. Entonces es instrucción del gobernador que estemos muy atentos a este servicio que se presta y que lo regularicemos, pero con las condiciones que exigen esta prestación de servicio. Que sean unidades en condiciones, que sean operadores confiables, que tengan seguro del pasajero y que, en pocas palabras, los papás estén tranquilos. Tenemos que decir que es un problema que involucra a todos, a padres de familia, a algunos directores escolares, porque ellos permiten que se haga este servicio. Y bueno, aunque de la banqueta para afuera no tendrían derecho. Pero saben, saben de este servicio. La autoridad también tiene responsabilidad en ello. Entonces, tenemos que cambiar un poquito la cultura de la prestación de este servicio. Al normal no va a haber muchos brincos, porque la señora, que amablemente hasta de eso vive, que es vecina, que los papás le tienen confianza de llevar a sus hijos a la escuela, anda en una camionetita ya viejita. Y lleva 10 o 12 niños. Y aunque lo hace con cuidado, nunca se está exento de un accidente. Entonces, es nuestra obligación no lesionar a nadie. Quien viene prestando el servicio, lo estamos registrando. Estamos trabajando esta semana y la anterior en este asunto. Y por supuesto, lo único que vamos a pedir es que este servicio se preste en condiciones de seguridad, eficiencia, tranquilidad para todos. ¿El transporte escolar entonces viene prestando en unidades del transporte público y unidades privadas? Sí, hay algunas. Tengo que reconocer que hay algunos, inclusive, de transporte público que lo hacen. Y aunque estarían a tercero del transporte público, no en específico para el escolar. Hay algunas unidades que están entre DF y Estado de México y solamente en Estado de México, pero no tienen autorización. Entonces, vamos hacia allá. Secretario, yo entiendo entonces que la gran mayoría del transporte escolar no está normado en el Estado de México. Así es, así es. Sí, tenemos ese problema y es instrucción del gobernador atenderlo y resolver este servicio en condiciones de seguridad. No pone en peligro la vida de los niños. No por eso, exactamente. Yo creo que el asunto del peligro en el transporte es algo generalizado, pero es un aspecto más sensible que el que transporta niños. ¿Sí me explico? ¿Son 70 unidades de la cabla en qué municipios? No, son en... Podría pensarse que en el sur del Estado no hay transporte escolar y claro que también hay transporte escolar y en todos los municipios. Entonces, es un problema que estamos atendiendo y que vamos a tratar de poner en orden. Si les pedimos, nos ayuden a la sociedad, a los profesores, a los directores de escuelas, a las autoridades municipales, a todos, nos ayuden a identificar a estas unidades porque es importante que el servicio se preste con seguridad. ¿Se va a levantar un padrón? Por supuesto, ya lo estamos levantando, ya tenemos... Han acudido algunos transportistas con voluntad de colaborar a nuestras oficinas y estamos haciendo este trabajo en este momento. En la próxima semana tendremos algún patrón. ¿Van a recibir alguna sanción? Digo, por no estar registrados. Mira, yo creo que debería ser. En general, ustedes saben que hay una sanción para todo el servicio no autorizado. Yo creo que antes de sancionar tenemos que avisar porque hemos caído en omisión nosotros como Secretaría del Transporte. Entonces, vamos a invitarlos a que nos ayuden a que se regularicen. Si después de que hagamos esto ellos no quieran regularizarse, habrá sanciones y muy altas. El asalto al transporte, señor secretario, en el Estado México es muy grave. Vemos que ya el usuario está tomando por su mano la justicia y balacea a los asaltantes, los dejan muertos, los huyen, o los bajan y los golpean. Hay videos... Yo estoy de acuerdo contigo en que hay inseguridad en el transporte, pero no la que se percibe y no en el Estado de México solamente. ¿De dónde viajar el transporte? Claro que sí, yo me he subido al taxi, por eso no estoy en la oficina. No, en camiones. Y en camiones también, nos podemos ir si quieres a mi oficina, en uno de ellos. Y en el parado te vas a dar cuenta que sí sé viajar en camión. Entonces, decirles que sí es un problema, que se están realizando las acciones correspondientes, pero en tanto no transitemos a un sistema de transporte masivo en casi todos los municipios, va a ser imposible poner un policía atrás de cada unidad. No hay. Tenemos más de 160 mil concesiones en el Estado otorgadas legalmente. Necesitaríamos 160 mil policías, más aparte los tolerados o los irregulares, que es un fenómeno que yo tampoco puedo ocultar. ¿Cuántos tolerados son? Ya hay muchos. No quiero dar una cifra porque son tolerados, no tenemos... Son difíciles de identificar. Exacto, es difícil de identificar. Pero sí que existe un problema de transporte irregular, por supuesto que existe. El problema de las cámaras que había, que ya lo tenía el señor secretario, que se fue... Se sigue, se sigue haciendo, se sigue haciendo, se sigue haciendo. Ya tenemos algunas unidades en el oriente que, bueno, ya los ganaron aquí en Tlanepantla, ahora sí ya llevan el primer lugar. Entonces, vamos a ver este... ¿Cuántas unidades ya en el Estado traen cámaras? De las 160 mil que usted señala, ¿cómo el porcentaje tendrá? ¿Pocas? Híjole, muy pocas, muy pocas, según que reconocerlo. No, 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 tampoco, tampoco. Yo creo que... Por ciento, por ciento, me refiero. Yo creo que debemos de tener unas, qué sé yo, 3 mil unidades con cámaras y con botones de pánico. Y es obligación, tenemos que hacerlo y estamos trabajando para que todo el servicio tenga este sistema de vigilancia. Pero además, a los usados medios de comunicación, hay que ir a las causas de fondo. Hay que tratar de que no haya delincuencia. Señor, ¿va a haber capacitación para los operadores? Porque la verdad uno maneja horriblemente y cuando se relaciona a los pasajeros, dentro, como usted lo mencionaba, que se brincaban los topes. Claro que sí. Sí, estamos trabajando con los empresarios para que haga una reunión con los conductores. Mira, y hay centros autorizados de capacitación, pero otra vez regresamos al mismo problema. Les damos autorizaciones para centros de capacitación y resulta que los dos van y cumplen con los requisitos, que son 15 horas. Y deben de cubrir de capacitación anuales para que se les pueda extender el tarjetón. Y los señores ven y hacen actos de presencia y los evalúan, yo creo que de manera, nosotros pensamos que de manera regular, pero no se ven los hechos que mejoren el servicio de muchos operadores. Por eso, inclusive, le comentaba aquí al presidente municipal que, en opinión de algunos servidores públicos de la Secretaría y de algunos empresarios y de algunos usuarios, no es mía la idea, pero yo la recojo, es que ojalá podamos establecer una comunicación con la Secretaría de Educación Pública y con la universidad, inclusive para crear la carrera técnica de operador del servicio público. Yo creo que sería muy necesaria que, por lo menos, durara tres años, aquel que quisiera ser un conductor, que echara tres añitos en la escuela, en donde se le den, esencialmente, claro, esencialmente, normas de urbanidad y de respeto. ¿Hace el programa de cancelar las licencias que tenía el gobierno del Estado, ya sea que porque el chofer influyó tres veces, tiene la licencia de la literatura? No, yo creo que estamos siendo más drásticos. Todo operador que cometa una falta, les estamos cancelando ya la licencia, a la primera. Yo creo que llevamos como diez en estos dos meses. No tengo el dato, estoy hablando solamente de mi periodo, de mi periodo, y además decirte que las multas, ahora sí, cero tolerancia. Las multas que antes podrían ser de mil, mil doscientos, mil quinientos pesos, ahora la multa mínima que estamos imponiendo dependiendo de cinco mil pesos, diez mil pesos o veinte mil, según el caso. O sea, van a ser multas altísimas, lamentablemente van a perjudicar al empresario, si es que no pone cuidado, pero la sociedad no puede estar sufriendo agravios de los operadores.